Bueno, esta historia te inició de esta manera. Decíamos, era una batalla de David contra Goliat. Una Canadá en su primera semifinal y una Argentina acostumbrada a este tipo de partidos. Pero en el arranque, los canadienses tuvieron varias oportunidades hasta que apareció esta jugada. Gran pase de Rodrigo de Paul para Julián Álvarez al minuto 22. Y abrí el marcador. El saquero central, Bombito, nunca se percató dónde estaba Julián Álvarez. Cuando lo vino a ver ya era demasiado tarde. No llega el relevo defensivo de Johnston tampoco. Y Julián Álvarez convertía su segundo gol de esta Copa América. Luego el pase largo. Equivocación de Alfonso Davis. El pase largo fue de Enzo Fernández. Di María que intentaba sorprender por arriba. Mancilla que estaba adelantado, crepó. Más adelante otra de Di María. Para Leo Messi, cola de palo. Acá, sí. Y cerca de nuevo Argentina. Saque de manos largo de Johnston ya sobre el final del primer tiempo. Y mire la salvada de Divo Martínez ante el remate a quemarropa de Jonathan David. Sí, dejaba picar la pelota ahí Kuti Romero. Segundo tiempo. Messi. Onde Paul. Para atrás. Con el que la saca es el centro. Y el que la termina tocando de último me parece ser Leo Messi. Lo revisaron. Y dieron como válido el gol. 2 a 0 para la Argentina. Y eso sería suficiente para meterse en la gran final del domingo. El sábado Canadá estará jugando por el tercer lugar. Contra el perdedor entre Uruguay y Colombia. Julián Álvarez tuvo una más. Y la tiró al cuerpo de Crepó. Y se salvaba Canadá. Que mejoró un poco sobre el final. Acá se perdía esta. Tani Oluwasegi. En dos ocasiones. Esta fue una de esas. Y cómo son las cosas, ¿no? De la vida. La pelota busca al arquero. Aligamed. Osorio con el centro. Otra que se perdía. Oluwaiyesi. Canadá tuvo varias. Argentina le dio chance. Canadá no las pudo terminar. Solamente dos goles en toda la Copa América. Y aún así llegaron a semifinales. Marcador final. Argentina 2. Canadá 0.